Hola amigos, este pequeño tutorial está concebido para guiaros a través del blog y poder ver toda la información interesante que muchas veces se pasa desapercibida. El vídeo os da la bienvenida al blog. Os voy a mostrar. Hola amigos, os doy la bienvenida a mi blog. También haciendo clic en las imágenes podréis verlas ampliadas. También podéis acelerar más información clicando sobre las palabras que queden resaltadas en rojo. Por ejemplo, esta. Y os lleva a una página de Wikipedia que os explica un poco lo que es el viento de la Tramontana. También en los datos personales podéis acceder a mis preferencias en lectura, cine y otros. Clicando aquí y hay una muestra. En entradas populares y archivos del blog podréis ver mis entradas publicadas al blog. Por ejemplo, esta es la misma que estamos, pero también podríais acceder a las otras que estén publicadas. En cosas iré añadiendo vídeos y páginas que vaya encontrando interesantes, que hablen algo sobre, hagan referencias sobre Menorca. En este caso es un vídeo muy interesante, publicado en la televisión catalana, en TV3, y que vale la pena que lo veáis, porque es estupendo. Os lo recomiendo 100%. En mis tutoriales y álbumes de fotos podréis acceder a las fotos que tengo publicadas en la web de Picasa, por ejemplo, estos. Que hay fotos muy chulas, podréis entreteneros un rato. Y también acceder a mi canal de YouTube, en donde tengo publicados unos cuantos vídeos sobre aplicaciones interesantes que es para PC. En donde os explico cómo se hace la descarga y cómo poder utilizar las opciones. Puede ser interesante de ver también. Los feeds hablan sobre cosas, sucesos de Menorca. Cosas que van sucediendo. Hay que ir actualizando poco a poco. También en los comentarios, si queréis añadir algún comentario tendréis que tener cuenta de GMI. Y ya para ir terminando, en Muéstrame, podréis acceder a las cuentas de Facebook y de Twitter, en donde podréis mostrar el blog a gente, a conocidos o contactos que tengáis. Bueno, y esto es lo que quería mostraros. Así podréis ver información interesante que podría pasar desapercibida. Un saludo a todos y gracias por visitar mi blog. Adiós.